¿Dónde está el sol con él? ¡Se llama! Este tema se llama, se titula Quédate con él, quédate con él No te olvidaré, no te olvidaré No te olvidaré, no te olvidaré Quédate con él, quédate con él Por ahí recuerdo, no me dirás amor Arte a tus canales, quédate con él ¡Es un súper exitoso! ¡Ay, ay, ay! ¡Córre! ¡Córre! ¡Es un súper señor ¡Y el señor esposo! ¡Baila y alza, alza, ay! ¡Ay, ay, ay! Quédate con él, quédate con él, quédate con él, no te olvidaré, con honra yo lo sé, quédate con él, quédate con él, curra mi recuerdo, con bendigas amor, hazme el punto altares, quédate con él. Y la sección quinta, sí señor. Ven con las guitarras, guitarra, guitarra. Vengo a confesarte la verdad, aunque no me creas, siempre te engañé. Tú eres feliz y yo lo sé, porque es de un dinero, y él te hizo mujer. Ay hijo, ¿por qué sufrir, por qué llorar? Y la señora Ruth, a toda mi canción. Báileros, o sea más. Quédate con guitarritas. Bueno, nos vemos para el señor Marcial y la señora Adelina. Vengo a confesarte la verdad, aunque no me creas, siempre te engañé. Leito y. Tu eres feliz y yo lo sé, porque es de un dinero, que no hay bendición mujer. El grito de las vinturas Quédate con él, quédate con él, quédate con él No te olvidaré, con otra yo no sé Quédate con él, quédate con él A la madrina de Pesce, esa noche Que se pueda bailar Con mentiras amor, darte con chatarés Quédate con él, quédate con él Con mentiras amor, darte con chatarés Quédate con él